¡Suscríbete! De sumergirse en el mundo del vino Entender más sobre el recorrido Interesante sobre los sentidos que podemos tener ¿Cómo estás Douglas? Gracias Catherine, muy bien Así es, buenos días y buenos días para todos Así es, tuvimos una experiencia bastante interesante Concluyó la primera etapa de la experiencia El pasado 31 de agosto Y la experiencia consistía en una vuelta La Vuelta a España en 7 etapas aquí en Santo Domingo Nos aliamos con algunos de nuestros principales clientes de restauración De los restaurantes más tradicionales españoles aquí en Santo Domingo Y para la ocasión se diseñó una tapa Acompañada con dos copas de vino Los cuales en cada uno de los lugares era distinta La tapa que se diseñó junto con el vino Se ideó, se creó una experiencia de maridaje interesante Y tuvimos la oportunidad de vivir Esa experiencia gastronómica española aquí en Santo Domingo ¡Qué bueno! Esa vuelta tenía algunos restaurantes específicos o varios Eran 7 restaurantes distintos en específico Distintos, para cada una Sí, con gusto le puedo mencionar cuáles nos acompañaron en esa vuelta Sí, sí, cómo no Era el restaurante El Gallego, El Boga Boga, Vizcaya, Centro Asturiano, Casa Mencía, Mesón Iberia y El Rincón de Vicente ¡Oh, qué bien! Cuéntanos por favor, para participar en esto, qué tenía que hacer la gente Tenían que inscribirse de manera previa o llegaban a los restaurantes y se enteraban ¿Y cómo se dio esa combinación vino-plato? ¿No? Esa combinación gastronómica, maridaje, etcétera Claro que sí, cuando las personas llegaban a los restaurantes, pues ahí solicitaban un pasaporte El pasaporte estaba disponible en los siete establecimientos y básicamente eso daba inicio formal al tour Ellos ordenaban su tapa y su vino, que cada una, a pesar de ser distinta, tenían un costo fijo en cada uno de los restaurantes Ok El costo era 995, impuestos incluidos 995 eran dos copas y la tapa Y la tapa, correcto, ya impuestos incluidos también Ok Entonces fue una experiencia básicamente para lo que queríamos con esto, en conjunto con los restaurantes Era primero fomentar el consumo responsable, después de este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir Y segundo, pues vivir un poco de la gastronomía de las diferentes comunidades autónomas de España aquí en Santo Domingo Dino algo de Sembra como agencia de vino, yo conozco muchas agencias Claro que sí Pero es de las pocas que conozco, háblanos de Sembra Sembra como agencia de vino, Sembra como proyecto nace hace siete años Nosotros pues iniciamos trayendo vino de las Islas Canarias exclusivamente, que es de donde proviene mi socio Y bueno, su familia siempre ha estado en el cultivo de vino desde la generación de su abuelo Y al traer vinos de denominaciones de orígenes y zonas que no eran las más tradicionales Y las más conocidas aquí, por el paladar del consumidor en la República Dominicana Pues nos dimos cuenta que nosotros ya como consumidores pues deseábamos probar Vinos de zonas menos tradicionales y sobre todo productos que se hiciesen con mismo, con cuidado, que priorizaran el terroir Y así nace Sembra agencia de vino, nosotros básicamente tomamos el lema prestado de uno de nuestros productores Y traemos aquí a la República Dominicana vinos con alma Vinos que saben a la zona de donde vienen La cultura del vino, ¿cómo está esa cultura en la República Dominicana? Porque yo tengo unos amigos muy espabientosos Mira, la cultura del vino ha evolucionado bastante Nosotros ahora mismo el vino se consume tanto a nivel de jóvenes que están empezando Y tienen unos vinos con un poquito más de amables al paladar de entrada Que son los ya muy conocidos Red Blends Que básicamente son productos que sirven de transición para los consumidores Las personas que no consumían vino tradicionalmente Y luego ya se iban en una evolución natural Hacia vinos más frescos, espumosos, los vinos españoles, vinos franceses, vinos italianos Y bueno, pues se sigue avanzando en el mundo del vino Y la verdad que es un mundo apasionante Un mundo de cultura acá, tenía que más empezar a verguenza unos amigos ahí Yo estoy todavía en el Red Blends que tú dices Por eso este tipo de experiencias ayudan Porque uno puede conocer, tal y como tú bien señalas Pues las localidades de, por ejemplo, en el caso de España Pero quizás lo hagan más adelante con vinos de otras partes del mundo Ese es el plan Correcto, sí, iniciamos por España Pues apoyados en que nuestra tradición gastronómica aquí es muy rica En cuanto a los restaurantes españoles que tenemos en Santo Domingo Pero pudiéramos perfectamente en una segunda ocasión, por ejemplo Pasar a hacer un tour gastronómico italiano Que también tenemos bastantes restaurantes italianos aquí Y buenos vinos de Italia, como no Pero esto de la vuelta a España en siete etapas ¿Se creó aquí en Santo Domingo? ¿O es algo que se replica en otros países? Que se ha puesto en práctica Claro que sí, es un concepto que no lo creamos nosotros Es un concepto que ya en alguna ocasión se había hecho Y en otras partes del mundo también Y básicamente el deseo de viajar que teníamos durante todo este tiempo Que estuvimos encerrados nos movió a poder crear En conjunto con estos restaurantes españoles que nos apoyaron Ese tour gastronómico, ese viaje gastronómico aquí Sin salir de la ciudad de Santo Domingo Hay un bono, hay un bono como les comenté Había un pasaporte y en cada lugar, en cada establecimiento Pues se sellaba con la experiencia Y para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de visitar Y de completar su pasaporte en las siete etapas En los siete establecimientos Hay una octava experiencia de cortesía en Sembra Agencia de Vinos Que es básicamente igual, una tapa con dos copas de vino Y para todos aquellos que completaron su recorrido Pues es de cortesía Para todos aquellos que no completaron O que quisieran iniciar el tour Con gusto también está disponible Al mismo costo que estuvo en las siete primeras etapas Y básicamente la que culmina Eso estará disponible durante todo el mes de septiembre Del 1 al 30 de septiembre Todavía hay chance para los que se enteran Tenemos tiempo Así es Mira, quería preguntarte Con relación a este recorrido por España Para el que no conozca de vino ¿Cuál era la diferencia de cada una de las propuestas? ¿Qué de distinto tiene, por ejemplo, un vino catalán De un vino de Rioja O de un vino de Rivera del Duero? Las uvas Yo sé que hay toda una gama interesante allí que explorar Así es, como dicen Mira, hay mucho de distinto entre uno y otro Por ejemplo, un vino catalán a base de la uva garnacha Y un vino de campo de Borja Que es Aragón a base de la uva garnacha Pueden tener muchas diferencias entre uno y otro A pesar de ser vinos Que se produzcan Quizás por la misma metodología y del mismo país E influye mucho el término terroir Terroir es todo aquello que influye En que un vino tenga un aroma o un sabor determinado Terroir es la cantidad de horas de sol que tiene en el año La ubicación geográfica con respecto al sol El tipo de terreno La inclinación La cantidad de lluvia que recibe Y básicamente es muy interesante Porque tienes dos vinos Hechos de un... Elaborados de una manera similar Con la misma uva Y que son totalmente diferentes ¿Qué nos movió a que cada experiencia fuera distinta? Pues el maridaje Por ejemplo En el gallego Teníamos un vino espumoso De la zona de San Sadurní de Cataluña Que iba maridado con unas tapas Que hacían complemento Hacían juego a la perfección al vino En cada uno pues priorizamos la tapa que se había diseñado en el restaurante Con el vino que potenciaba Y que hacía vivir una experiencia de maridaje interesante Cuéntanos por favor En esta época de tanto calor La gente asocia vino A veces con... ¿Se me va a subir la temperatura? ¿Qué podemos hacer Los que nos encanta el buen vino? Y que nos encanta un tinto Porque a veces lo vemos como de lejos Cuando la temperatura sube Y vaya que está subiendo Sí Bueno es así Es correcto Hay vinos que por su corpulencia Y por su estructura Como por ejemplo Los grandes vinos tintos Reserva Que tienen ya una cierta crianza en barrica Son un poquito más Estructurados En el tema de que tienen un poco más de alcohol Y un poquito más de tanino Y evidentemente La temperatura corporal subió un poco ¿Qué recomendamos? Bueno si se va a consumir vinos En tempranas horas del día Donde la temperatura es un poquito más elevada Pues tomar vinos más frescos No necesariamente tiene que ser vino blanco Puede ser un vino espumoso Un blanco Un rosado O incluso un tinto ligero Como el vino tinto de la uva Pinot Noir Que normalmente y tradicionalmente Es un vino menos alcohólico Y un poquito más ligero En ese sentido ¿Pinot Noir es menos alcohólico? Es menos alcohólico por ejemplo Que un Rivera del Duero Que es un vino hecho a base de la uva tempranillo Pero que tiene más estructura Más cuerpo y más alcohol Y entonces la temperatura corporal Tiende a subir un poquito más En ese sentido Hablemos del negocio En la República Dominicana ¿Cuál es el vino que está teniendo mayor aceptación? ¿Qué es lo que la gente más busca? ¿Y cómo compiten vinos por ejemplo de España? Con vinos de Chile Con vinos de California ¿Cómo se está dando esa interacción? ¿Qué resulta más interesante? No solamente para ustedes como agencia de vinos Sino también para el consumidor Claro que sí Mira yo creo que Irse a indicar de manera absoluta Que un vino X Tiene más resultado que un vino Y Que un vino Y Perdón Va a depender mucho del segmento Por ejemplo Un segmento de nuevos consumidores Busca vinos con un poquito más Azúcar residual Un segmento ya de consumidores Que tienen un tiempo Y que el paladar va evolucionando Va buscando vinos Un poco más complejos Puede ser vinos un poco más estructurados O más ligeros Pero que sí les reten los sentidos El paladar, el aroma Y ya los consumidores que tienen mucho tiempo Pues van buscando vinos con añadas Vinos que tengan añadas un poco anteriores Vinos que vayan evolucionando Que vayan viviendo una Dentro de la curva de evolución del vino Vayan cambiando Y también buscan vinos que De zonas más tradicionales Como por ejemplo la Borgoña en Francia O el Bordeaux en Francia Que son vinos que históricamente Pues tienen mucha tradición Y que el consumidor desea probar En algún momento de su vida Bueno, la conversación A la luz de un buen tinto No sé la filosofía de la vuelta Si incluye la socialización La gente, el acercamiento De la persona Correcto Incluso la vuelta a España Se diseñó con una tapa Y dos copas de vino Pensando en que Al menos una pareja Pudiera ir a compartir Sin embargo Como era un pasaporte por persona Daba la posibilidad De que un grupo Y así fue en muchos casos Que asistiera A formar parte De la vuelta a España Pues pudiera compartir Conversando con unas buenas copas De vino Y unas tapas también Que se diseñaron exclusivamente Para ese tour gastronomia Douglas, excelente Que bueno que te tenemos acá Y que bueno que Puedes seguir la experiencia En Sembra Agencia de Vinos Ustedes están ubicados ¿En dónde y cómo podemos Encontrarnos? Claro que sí Estamos ubicados en Diamond Mall Muy cerca de aquí Está ahí en la avenida Los Próceres En el primer nivel Local 36A Y nos pueden contactar A través del número 809-793-5323 O a través de las redes sociales Tanto en Instagram Como en Facebook Arroba Sembra RD Estaba buscando una fotografía Yo tuve el honor De ir a la Orotava De donde es Eduardo Tu socio Y donde tienen una Increíble Increíble cosecha Sobre todo porque Es una cosecha boutique Pero tan cuidada Hecha con tanto cariño Y en donde se siente Que la cultura del vino Va mucho más allá De lo que uno puede apreciar En una botella Sino que uno sabe Que ese agricultor Que en algún momento pensó Se podía crear un sustento Pues se enamora de la tierra Se enamora de la uva Y a fin de cuentas Cuando le sirve a usted La botella final Uno dice pues Salud con toda La buena energía Querido amigo Gracias Gracias a ti Catherine Es así La verdad es que La experiencia Gastronómica y enológica Para todos aquellos Que tengan la oportunidad De visitar un viñedo Pues inician En la visita al viñedo Porque la experiencia De disfrutar De una buena copa De una botella Pues tiene un largo recorrido Desde el momento En el que se planta la semilla Cuando germina Cuando se recoge la uva Y luego todo el trabajo Que se hace en bodega Para que llegue Nos vamos a llevar A Nelson Rodríguez Para allá Y a Héctor Para ir aprendiendo Nos vamos para allá Nos vamos próximamente Para la orotava Gracias amigo Así es Pues mira Solamente un minutito más Si me permiten Supimos que estuvieron De aniversario Hace unos días Me parece que dos semanas Lamentablemente No pudimos compartir No pudimos compartir En ese momento Con ustedes Pero con gusto Para que puedan celebrar Que traemos un pequeño presente De parte de todo el equipo De Sembra Agencia de Vinos Y les deseamos Y auguramos Muchos años más de esto Gracias amigo Gracias por todo Saludos